Quiero agradecer el gran esfuerzo que ha estado haciendo el Secretario de Seguridad Pública en toda esta región, no solamente de Osuluama, sino la parte norte del Estado, a través de la fuerza civil. Hemos hecho un esfuerzo por darle un giro a la labor de seguridad, hoy cercana a la gente, hoy dialogando con la gente, hoy proporcionándole seguridad, pero en constante diálogo, que no sea una cuestión sensible donde fallemos como autoridad. Por eso le agradezco al Secretario de Seguridad Pública que él personalmente esté aquí y que haya estado viniendo al norte a hablar con ganaderos, empresarios, con la gente, reuniéndose, y que en varias de estas ocasiones se hizo acompañar por el director de Fuerza Civil para estar en esta directriz. Queremos cambiar la imagen de la seguridad pública y de sus elementos. Una de las cosas que hicimos entrando a gobierno, lo comento aquí nuevamente, fue ver sus condiciones en que trabajaban. Una de ellas, pues el ingreso que tenían. Nosotros hemos mejorado el ingreso de la policía, desde el policía raso del más abajo, incrementamos primero el 10% de salario y después otro, sobre ese 10, otro 10% más, por los resultados que a nivel estatal se han venido obteniendo. Gracias. 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 Gracias.